Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, ensalada de tofu y nueces. Ingredientes. 600 g de tofu. 20 nueces troceadas. 4 zanahorias pequeñas. 1 col lombarda pequeña. Berros. Aceitunas negras. Perejil. Tamar y salsa de soja. Para el adobo, tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.